La experta en Casa Real Pilar Eire ha recordado el día en que la reina Leticia se arrodilló frente al rey Juan Carlos para pedirle perdón. La relación entre la reina Leticia, 51 años, y el rey Juan Carlos, 86 años, ha pasado por infinidad de momentos. Nunca se han llevado especialmente bien, al menos esa es la información que llega desde Palacio desde hace años. Un mal rollo que vivía su peor momento cuando el emérito se mudó obligado a Abu Dhabi en 2020 salpicado por varios escándalos fiscales y sentimentales. Se la acusaba de todo, de ser una frívola interesada solo en los modelitos y en las operaciones de estética, de tratar mal a su suegra, de llevarse mal con las cuñadas, de tener problemas de anorexia, de no educar bien a sus hijas, declaró Pilar Eire en las páginas de lecturas. No obstante, hubo un episodio en el que Leticia tuvo que bajar la cabeza y pedir perdón al padre de su marido. La experta en Casa Real Pilar Eire ha recordado ese momento en el que la ahora reina de España no dudó en arrollidarse frente a Juan Carlos en el peor momento de su vida, la muerte de su hermana Erika. Es imposible olvidar esa imagen de Leticia, embarazada y completamente desolada, haciendo la reverencia al rey Juan Carlos. Una estampa histórica de la que trascendió el momento violento que se vivió en el interior del sepelio cuando un compañero de Erika acusó al monarca de la muerte de la joven. Vosotros habéis tenido la culpa, repetía este hombre ante la mirada atónita de todos los presentes. Eire recuerda desde su perfil de Instagram como Leticia se vio obligada a arrodillarse y pedir disculpas a su suegro. Momentos que, según la escritora, marcaron a Leticia. Fue un antes y un después, más que su propia boda. Él sí tuvo la culpa.